al oriente de la Ciudad de México, entonces la labor ya, no podemos atenderte, se lo expliqué y eso que venía en crisis, el chavo este en crisis, eh vino a tocar hasta acá y entiendo perfectamente que muchas veces todas esas personas pues buscan otro tipo de de explicación o o buscan más bien como un aliciente de una alternativa, no de que no les digan, oye sabes que pues tienes un padecimiento psicopatológico, no se entiende pero les digo si no fuésemos éticos si nos regiría el negocio, porque hay una delgada línea, que es donde justamente nosotros como equipo de la agencia buscamos orientar a todas las personas con ustedes para que no caigan en manos de los fraudulentos, no caigan en manos de aquel tipo o tipa que te ve con signo de pesos, y que va a ser únicamente tergiversar tu realidad y con un padecimiento es peor no solamente te va a tergiversar tu realidad sino también va a ser que la propensión a una enfermedad más importante si tal vez puedas tener proceso de y puedas tener algún tipo de pues si de tratamiento que pueda contrarrestar que llegues a esos niveles pues ya te estrofió una persona como un brujo o bruja que se siente médico o médica y de repente dice yo te puedo curar y al final del día le dejas el problema más grave a esa persona que lamentablemente cae en manos de de ustedes los fraudulentos porque entiendo la desesperación pero les digo de antemano y aquí me sucedió hace algunos años que me tocaron la puerta y venía en crisis y lo que hice fue canalizarlo ojo por su voluntad esa persona o sea le dije a ver tienes que ir a atenderte a nivel médico no puedo o sea nosotros nosotros como equipo de agencia no podemos intervenir en un estado así no podemos o sea incluso le dije en vez de que sea que yo le hablo a tus familiares y que les informe que estás aquí le dije lo invité a ver te presto mi teléfono habla a alguno de tus familiares o sea que la propia persona lo hiciera porque es muy delicado el tema y hay una delgada línea de verdad se los digo de antemano es una delgada línea entre que tú puedes hacerle bien a una persona y que puedes puedes detonarle algo que ni siquiera tiene estás aquí en este pequeño intermedio te pedimos por favor que no omitas este mensaje es de suma importancia suscríbete activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba amiparanormal guión bajo y arroba turinsólito twitter arroba amiparanormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube amiparanormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba amiparanormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com 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 y www.agentesdenegro.com www.agentesdenegro.com ¡Suscríbete! 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 Ahora sí vamos a entrar a tema directamente del fenómeno que quisimos esternar el día de hoy que es un fenómeno que entra dentro de la clasificación de las percepciones extrasensoriales básicamente es eso, pero con algo en específico como una especie de detalle o de algo que suele manifestarse en las personas que tienen este tipo de percepción y que esta facultad de alguna forma asoma o se asoma hasta cierto punto en los individuos como para denotarse, es decir, muchas veces dicen a ver cómo me puedo dar cuenta que mi hijo o mi hija tiene percepción extrasensorial la principal y la básica es observación cuando nosotros nos llegan casos como por ejemplo esos oye mi hijo tiene esto, oye mi hija tiene esto, mi hija se comporta de una forma mi hijo se comporta de otra forma son como conceptos muy guiados a verlos extrañamente el individuo usualmente se comporta muy extraño al comportamiento normal ya lo hemos platicado en el caso de Samantha, la niña de 5 años que habla con un amigo imaginario que al final del día es un espíritu que le da indicaciones en otras versiones, por ejemplo, en el tenor de un fantasma interactuando con una niña en el caso de Florencia, sus dos hijas interactuando con una niña fantasma que era la intermediaria entre ella y un demonio para entrar en el círculo o hacer como ejercicio de una posible posesión por ejemplo y otro tipo de situaciones en las cuales hemos tocado aquí en los casos de fenómenos paranormales y de posesión que si no los has visto te invitamos aquí a que sigas el canal de los agentes de negro te suscribas, actives las notificaciones todas y sobre todo pues te des una vuelta en todos los archivos o expedientes que nosotros estamos abriendo para todos ustedes bueno dentro de todos estos conceptos las personas principalmente nos cuestionan o nos preguntan oye, Samudio, ¿cómo identifico? ¿cómo hago para saber que mi hijo o mi hija tiene percepción extrasensorial? ya les dije un método clave es la observación ¿en qué sentido? yo voy a determinar en ciertos días el comportamiento de mi hijo o de mi hija voy a observarlo porque ¿quién no conoce a sus hijos? a ver yo pongo la pregunta aquí y espero que nos contestes con esta pregunta ¿de ustedes quién no conoce a sus hijos? es decir su comportamiento usual de un niño de entre 1 a 7 años ¿sabes qué gusto le da hacer ciertas situaciones? por ejemplo dibujar por ejemplo leer si es que ya aprendió a leer por ejemplo ver una serie, una película ¿no? o sea, hay como ciertos hobbies entre los niños de 1 a 7 o a 8 años de edad que tú identificas y que sabes que es su preferido o se pone a jugar con sus juguetes cosas así cuando cambian ese tipo de situaciones en tus hijos es decir que ya no tiene el juguete preferido que ya no hace la acción que usualmente o cotidianamente lo hace al llegar tal vez posiblemente del kinder al que tú vayas a recogerlo y en algún modo ya no haga lo que usualmente hace por ejemplo cambiarse de ropa o irse a lavar los dientes o simplemente ponerse a ver la televisión o pedirte de comer cosas así y hace todo lo contrario es decir se aísla solito se va a un rincón trata de hablar con alguien que no estás viendo cosas así que son extrañas en su comportamiento pues eso es parte de una observación que son extrañas en su comportamiento